¡Muérdelo, muérdelo! ¡Sí! ¡Ay, lo creí difícil! ¡Acaña, caña, caña! ¡No! ¿Qué pasó? Sí, yo estoy por aquí. Mira, eso está para la firma. El número uno lo tiene ya listo. Sí, tranquilo, tranquilo. Está firmadito ya. Pero tiene que bajarse con la platica. ¿Qué? ¿Que no tiene platica? ¡Ay, se me cayó la llamada! ¡Súper criollo! ¡Auxilio! ¡Súper criollo! ¿Y quién es este baboso? A mucho gusto, mira. Carrillo, superhéroe criollo, papá. ¿Pero cuál es tu superpoder? ¿Cómo llegaste hasta aquí? La viveza criolla, hermano. Yo tengo el don de saber cómo se bate el cobre. ¿Y qué llegué? En mi criollo móvil. Aquí está la llave. ¡Ah, rayos! ¿Dónde saldrás con la tuya? Te volveré añicos porque el oso está sueldo. ¡Oso! ¡Oso! ¡Acaña, oso! No, espérate un momentico, ya va un momentico. Aquí tengo algo pa' ti. ¡Venga, venga! ¡Ya te he hecho un poquito el barrio! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Excelente! ¡Gracias! Supercriollo, has arruinado mis planes, pero te juro que las pagarás todas. No, 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 chico, tranquilo. No te vuelvas loco que con la cara tienes, que vas a tener que pagar eres tú, oye. Porque aquí hay, hay, mira, violación de la propiedad privada. Disturbio en Parque Nacional. Tú cuando vayas saliendo, la guardia te va a tirar los ganchos, papá. ¡Ganchos! A no ser que... ...que tú tengas los permisos, porque tú vas a tener permisos, tú no eres loco. ¿Permisos? ¿De qué permisos estás hablando? ¡Ay, no tienes permiso! ¡No! ¡Ay, papayito! Yo te pongo seguro por ahí, pero eso... ...eso te puso un billete, ¿oíste? Lo podemos resolver con un acertijo. ¿Qué tienen en común un Grandes Ligas y la persona que hace de banco cuando se juega Monopolio? Oye, mira, no sé, no sé. ¿Qué es eso? ¡Mucho dinero! ¡Dinero! ¡Asústame! Mira cómo se muere el maletín. Se está moviendo. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Déjame, espéjate. Es algo que quiere salir, ¿vale? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, mira! ¡Unos permisos! ¡Dame y quítame la salida! ¡Pare, pare, 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 pare! No te vuelvas loco, que con la cara tienes. ¡Te pago lo que sea! ¡Toma, supercriollo! Guarda eso, ¡ay! ¡Los animales, chicos! ¡Los animales! ¡Ahí está Carrillo el matraquero! ¡No puede ser así, chicos! ¿Pero qué hago, entonces? ¡Deposítamelo en banco, ¿no? Banco. Banco. ¿Dónde queda ese banco? ¡Qué inteligente! ¡Rayos! Te saliste con la tuya. ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, paren, paren! Pero te juro que me la pagarás. ¡Nos volveremos a ver! Mira, pero otra vez más platica la próxima vez, ¿oíste? ¡Ey, Carrillo! ¿Por qué lo dejaste ir? No, no lo dejé ir. Tranquilo, hazlo quieto. Son los permisos de tan vencidos. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Qué inteligente! Quisiera trabajar algún día contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo lo como carne gallo, papá. ¡Ajá! No, pero te puedo ayudar en una cosa por ahí, mira. Yo tengo un amigo por ahí, cállate la boca Venga, yo tengo un amigo por ahí que yo le monté Le conseguí el otro amigo y se fue una peluquería ¿Te gustaría ser vestidista? ¿Me consigues ahí? Ahí me puedo sacar el pelo todos los días, las manicuras, las patiquuras ¡Ay! Me encantaría ¡Ay! Son buenos sitios para mí La ganadera, chico, este rancho se agotea Vámonos, 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 me presenta este tipo Tranquilo, que usted anda conmigo, usted anda conmigo Vámonos, 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 vete ¿Y la jarepa?